Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pero ahorita vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo es cómo cuidarse la salud y sobre todo cuando la persona tiene azúcar, pues cómo debe de tratarla para evitar cosas a su vida y estar un poquito ahí mal de salud. Para ello pues tenemos al doctor Enrique Medina, pues que es especialista en estos temas. Buenos días, doctor. Buenos días. El gran problema de las personas que conviven con diabetes es darse cuenta si tienen el azúcar alta o no. Bueno, una de las cosas que caracteriza a la diabetes es que acostumbra a la persona que tiene diabetes a tolerar cifras cada vez más altas de azúcar en la sangre. Entonces es común ver a personas que tienen 300, 400 miligramos de azúcar en la sangre, o sea, tres veces más de lo normal o más incluso, y andan tranquilos en la calle, como que sin nada, absolutamente nada, no sienten nada. Entonces, esta es la primera dificultad en el tratamiento de lo que se llama la hiperglicemia, que es primero darse cuenta. Entonces no hay que esperar, por ejemplo, como en el caso de otras enfermedades, que te duele una parte, que uno se dobla del dolor, o que hay un punto específico, en la diabetes no hay nada de eso. Las personas pueden, tal vez, en algunos casos, orinar un poquito más, eso en algunos casos. Otros sienten, tal vez, algún tipo de aturdimiento, le llaman. O sea, algo que no lo pueden definir bien, no se sienten bien, pero en la mayoría de los casos no hay manera de saberlo. Entonces, aquí tenemos un problema técnico, por así decirlo, porque si la persona que me está escuchando y viendo es de ese 75% de nicaragüenses que tienen diabetes y que andan con el azúcar alta, tenga mucho cuidado, porque esos niveles altos de glucosa o de azúcar en la sangre que se mantienen por mucho tiempo son tremendamente dañinos para nuestro cuerpo. Producen lesiones irreversibles en el riñón, en el corazón, en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, en los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera, oigan bien, la única manera de saber cómo anda su azúcar en la sangre es pinchándose. Es por eso que nosotros insistimos y siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, toda persona con diabetes tiene que tener un glucómetro, así se llama el aparato, que sirve para medir el azúcar. Y no es solamente para la persona que se inyecta insulina, dice. Ah, es que lo que se inyecta insulina son los que están peor, dice. Esos son los que necesitan glucómetros, nada que ver. Toda persona con diabetes, los que toman pastillitas, deben de tener un glucómetro para poderse chequear de vez en cuando el azúcar. Es la única manera. Doctor, pero me imagino que hay algunos factores que inciden para que el azúcar se suba o se dispara, como le dicen a algunos. Me imagino que hay algún tipo de alimentación que incide en esto. Sí, muchas veces está ligado a errores en el tratamiento. Errores pueden ser, por ejemplo, en la alimentación. Que la persona es hartura, como así decimos en buen nicaragüense, y se comió una catamal, comía marqueta de pan y un verán fresco, y entonces, hoy es verdad, hoy es sábado chiquito. Entonces, eso aumenta los niveles de glucosa en sangre. Esa es una razón. La otra es, también, la gran cantidad de yuca, por ejemplo, que hay quisque, y plátano que hay. Otra razón es error en el tratamiento, en la dosis. Por ejemplo, si se usa insulina, que se habían puesto menos, o se equivocaron, o no se tomó la pastilla para la diabetes, entonces eso hace que los niveles suban. Y en algunos casos también hay el fenómeno que se llama del amanecer, que algunas personas tienen aumentos de glucosa del azúcar en la sangre durante la noche y amanecen bien altos. Y todo eso es silencioso, y volvemos a caer en lo mismo. La única manera es pincharse y hacer lo que llamamos nosotros una hoja de cuidado intensivo, por así decirlo, del azúcar. Esto significa hacerse controles de glucosa varias veces al día. En ayunas, después de las comidas, o antes de las comidas, para las personas que usan insulina, eso durante dos o tres días consecutivos. Y mirar cómo es el patrón, para poder hacer ajustes al tratamiento según el resultado de esta vigilancia. Ahora, en este caso, digamos, ¿cuánto es lo normal, digamos, que debe detener la persona? Son rangos. La persona con diabetes, ya sea que se inyecte insulina o tome pastillas, debe tener en ayunas entre 70 y 130 miligramos. Eso es un rango bastante amplio, pero nos da un margen de seguridad, entre 70 y 130. ¿Qué significa eso? Que si usted se levanta en la mañana, se pincha en ayunas y sale 150, anda mal. Ahí tiene que ejercer una mayor vigilancia. El resto del día, en cualquier momento del día, ya sea antes de comer, después de comer, a medianoche, a madrugada, si usted se hace un control, debe tener entre 100 y 180. Esos son rangos también ideales. Entonces, si usted tiene por arriba de 180 o menos de 100, hay que hacer algo al respecto. Ahora, digamos, ¿es difícil controlarla para la persona? No, cuando hacemos este tipo de procedimientos, esta vigilancia intensiva, en tres días tenemos lo que se llama el patrón. O sea, cómo está el azúcar en la mañana, cómo está el mediodía y cómo está en la noche. Entonces, tomamos decisiones puntuales, ya sea que encontremos un momento del día que está afectado o si todo el día está afectado. Entonces, esto disminuye enormemente el margen de error. Esto permite hacer correcciones rapidísimas y en cuestión de una semana. Yo tengo a mis pacientes controlados completamente con este método. Ahora, una vez la persona, digamos, la tiene alto, ¿qué siente la persona? ¿Qué síntoma? Pues ya usted decía, es silencio, pero me imagino que algo ha de sentir la persona. Vamos al hecho de que se confirma porque tiene sed, porque está orinando bastante y se pinchó y tiene 320, ¿qué hago? Entonces, ahí hay que responder a varias preguntas. ¿Uso insulina o no? ¿O tomo pastillas o no? Entonces, vamos a dar varias respuestas. En el caso de las personas que no usan insulina y que toman antibióticos orales y que usan, por ejemplo, Glivencandida, que son los más frecuentes en nuestro país, pueden tomar una dosis suplementaria de Glivencandida, nada más de Glivencandida. Este es un potente medicamento que libera la insulina, que es la hormona que regula el azúcar. Esa es una opción para los que no se inyecta insulina. Para los que se inyecta insulina, la respuesta es inyectarse insulina de acción rápida, o sea, la que le llaman la insulina cristalina, una que es transparente. Ahí la dosis puede ser variable según el peso del paciente. La dosis puede ser entre unos 6 unidades hasta unas 10 unidades según el caso. En los dos ejemplos, la persona debe tomar bastante agua, eso sí es cierto. ¿Por qué? Al hidratarse de una manera exagerada, eso provoca que la persona orine, se abren las compuertas, como decimos, y al orinar de manera abundante, el agua trae, arrastra ese excedente de azúcar y eso puede ayudar a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. En ningún momento se aconseja, como creen algunos, mirá, tenés un malestar ahí, tómate un café, le dicen por ejemplo. El café es un estimulante tremendo. El único beneficio del café es que hace orinar también. Pero otro error en que se incurre regularmente es de que le dicen, tómate una gaseosa de color rojo, ¿verdad? Porque te va a levantar, pero ¿cómo le va a levantar? Y tenés el azúcar alta y con una gaseosa en esas coloradas, se le va a subir el azúcar al cielo. Entonces, eso es contraproducente. Y lo pueden mandar al cielo. Sí. Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones? Entonces, usted le brinda y para las personas que estén pasando por este tipo de problemas, quieren controlársela, ¿dónde lo pueden consultar? Mire, lo más importante en estos casos es, la recomendación general es tener un glucómetro, hacerse control de glucosa de vez en cuando y anótelo. Agarre un cuadernito y ponga en el cuaderno la fecha, la hora y el valor. De esa manera usted lleva a un control de cómo está su azúcar. Si necesita más información, nosotros con muchísimo gusto se la damos gratuitamente. Si nos escribe al WhatsApp, 8459-2460. Ahí tenemos a la orden nuestro programa de ABC, el abecedario de la diabetes. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por ese importante tema y recomendaciones. Nosotras, y nuevamente, nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12 nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni.